Con la loca presenta Grupo Fórmula presenta Ciro por la mañana El programa de noticias con la mayor y mejor audiencia de la radio en el país Las 8 de la mañana damos la bienvenida a quienes se compran a partir de este momento la señal de televisión del Grupo Fórmula Telefórmula De hace una hora con mucho gusto a través de la cadena de Radio y Fórmula Gracias por estar con nosotros la mañana de este miércoles 13 de abril de este 2022 Y pues listos todos Sofía, buen día Buenos días Manuel, buenos días a todos, aquí estamos listos para informarles Lourdes, buen día Hola Manuel, Sofía, buenos días, esta es la información Ayer murió a los 94 años Rogerio Azcárraga Madero, fundador y presidente vitalicio de Grupo Fórmula Creador de Disco Sorfeón en 1958 Fue pionero de la radio hablada de las noticias en la radio El presidente López Obrador expresó su pésame desde la conferencia mañanera Ya solicitamos al mecanismo COVAX que las siguientes vacunas que nos van a entregar sean pediátricas Y así podamos vacunar a todos los niños del país Aseguró esta mañana el presidente López Obrador Dijo que en lo que queda de abril se hará una vacunación intensiva en todos los estados Para poder vacunar a los adultos que no han recibido el refuerzo Presentaremos el recurso para la anulidad del proceso de revocación de mandato Porque no podemos hacer como si no hubiera pasado nada Se violó la ley con la intervención grosera de funcionarios públicos de todos los niveles Y se utilizó además dinero público e ilegal Aseguró por la mañana Ángel Ávila, representante del PRD ante el INE Las empresas no han entendido que los dobles remolques no son una opción Ningún mexicano en sus cinco sentidos ha dicho que se sienta seguro al lado de una máquina de la muerte Como son los dobles remolques Aseguró por la mañana la diputada del PRI, Lorena Piñón Sobre la iniciativa que presentó para prohibir este tipo de trailers En estos momentos el dólar interbancario se cotiza en 19 pesos con 78 centavos La entrevista se publicó el 18 de diciembre de 2018 en el Medio Península 3 Es prácticamente el final de la entrevista Y mire lo que decía don Rogerio Azcárraga 18 de diciembre de 2018 Aprender el negocio Y ver cómo va cambiando Pero para eso hay que seguir estudiando Y ustedes se han actualizado Ya han sabido llevar este negocio por tantos años No, no, no No solo eso Yo terminé mi carrera Primero en Estados Unidos Después estuve en Tecnológico de Monterrey Donde gradué de Administración de Empresas Después me fui a Columbia University En Nueva York Después seguí en varios cursos y me metí a la IPADE Hace 53 años Entonces sí, sigo estudiando Qué bonito Sí, sigue actuando Ahora veo siempre hacia el futuro La parte atrasada o de atrás Es la experiencia Es lo que aprende uno Pero no para vivir con ella Sino para ver cómo se corrige Y cómo se vea al futuro Usar la experiencia Sí, sí Pero al futuro Y verlo positivamente A pesar de los problemas Me tocó vivir lo de Cuba Me tocó vivir lo de Venezuela Me tocó vivir lo de Argentina Me tocó vivir muchos países que se han clavado Y estoy preocupado de que México Tengan una solución para México No política, sino en plan de cómo puede crecer Económica Cómo puede haber más inversión para que haya más empleo Es verdad No hay otra Para que la gente tenga como No hay otra Sí Si no hay inversión, no hay empleo Y si hay desempleo Va a haber gente con hambre Va a haber pobres Entonces van a seguir La parte Social Sí Sí Inconforme Pero vamos por un mejor México Eso, muy bien Justamente le preguntaba Pues Qué es lo que pensaba que fuera como su legado Y eso es Eso es lo que Lo que dice A ver si podemos escuchar un poquito más De esta entrevista Sobre lo que él Dice Que tiene que ser como La experiencia Y dice No, ¿cuál experiencia? Es la hora Es cambiar todos los días Cosas bien interesantes Y vamos a escuchar mucho más De lo que En vida Platicó Don Rogerio Azcarrá Pausa Volvemos Con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Ocho de la mañana Con nueve minutos Ciro Ciro Gómez Leiva Buen día ¿Cómo estás? ¿Cómo estás Manuel? Buenos días Bien Buen día Ciro Pues aquí Entre muchas cosas Manejando Pues desde ayer La información de la muerte De Don Rogerio Azcarrá Gamadero Lo registrabas anoche Dabas tu sentir Ya en la televisión Pues bueno Pues ahora sí que Con esta información Nos pasamos la noche De ayer Ciro Sí, sin hablar La tristeza Por la muerte De alguien Tan querido Por mí Por nosotros Como fue Don Rogerio También la tranquilidad De saber que murió en paz Y rodeado de los suyos Pero estamos hablando De un hombre Excepcional Porque eso fue Don Rogerio De un empresario Excepcional Siempre Que deja Una obra Excepcional Que es Este grupo En el que Trabajamos Y tú y yo Trabajamos Desde hace tantos años Estamos hablando De un hombre Siempre contemporáneo Rogerio Comenzó a modernizar La radio Desde los años Sesentas Enfrentó Como creo que Pocos han enfrentado El poder En los años Setentas Y pagó Las consecuencias En el echeverrismo Regresó Con ideas renovadas En los asentas Transformó La radio mexicana En los noventas Comenzó a transformarla Con Todo el concepto Que desarrolló De la continuidad De la radio hablada Y a partir De este siglo Pues cosechó El éxito En Grupo Fórmula Todo el siglo Sin dejar De innovar Sin dejar De ser contemporáneo La manera Con la que adelantó La radio Por televisión Con Telefórmula Pues prácticamente Desde el inicio Del siglo Creo que fue 2001 2002 Cuando comenzó Telefórmula Después También la incursión Inteligente Y exitosa En las plataformas Digitales Un hombre Siempre Contemporáneo Además Un tipazo Un tipazo Que supo vivir Don Rogerio No solo Su vida No solo Era trabajo Su vida Era mucho más Se podría decir Por lo que Conocí de él Y por las muchas Historias Que se contaban Alrededor De su persona Es uno de esos hombres Que hizo Lo que quiso Y si es verdad Aquello que decía Ángeles Mastreta Y yo creo que lo es Que la vida Después de la muerte Es El cómo nos recuerdan Mira la forma En que Nos expresamos De él En que tanta gente Se ha expresado De él En las últimas horas Apenas se conoció La noticia Ayer Escuchaba A varios compañeros En el programa Ricardo Muñoz Y El Punto común El común denominador De esas expresiones No es ni siquiera El respeto Y la admiración Que es mucha Es el cariño Don Rogerio Era Un personaje No solo Para seguir Para admirar Sino para querer De mi parte Una gratitud De vida Más de 20 años Trabajando En este grupo Y el gran aprendizaje El día Que me Lo conocí Lo conocí En un restaurante Un restaurante Una semana Antes De que comenzáramos Yo decía Bueno Don Rogerio Azcárraga Y no Un tipo sencillo Muy amable Y me sorprendió Muchos Y me dijo Mira Si quieres Tener éxito Con nosotros Tienes que hacer Tres cosas Una Informar Porque vienes a hacer Un programa De noticias Entonces tienes que Informar Todos Tienes que Entretener Este negocio Es entretener No se trata De ver Quien es el más Inteligente Hay que entretener Hay que saber Entretener Llegarle a la gente Y tres Tienes que Polemizar No puedes Tener un programa Tibio No puedes Hacerte un lado De las grandes Discusiones Informar Entretener Y polemizar Te estoy hablando Del año 2001 No De los tiempos Actuales No De las Mañaneras De la visión La visión Contemporal De futuro De Don Rogerio No Además Pues queda su obra El grupo De radio Informativo Más importante Que ha tenido Este país Punto Ya ni se quiere Que ponerle tiempo No ha nunca Habido No sé Si algún día Habrá un grupo De radio Informativo Más De la radio Informativa Más importante Que el grupo Fórmula Es el grupo Más exitoso En la historia De la radio Informativa Mexicana Desde hace Muchos años ¿No? Así que Pues mi cariño Mi admiración A Don Rogerio Un abrazo Fraterno A Jaime De quien Pues yo podría Todo lo que acabo De decir De Don Rogerio Lo podría aplicar A él También tiene Todas esas Virtudes Le mando Un abrazo Con mucho Cariño Y sin duda Porque Jaime Lo viene haciendo Desde hace ya Varios Varios años El legado De Don Rogerio Queda No solo queda Está desde hace Muchos años En las mejores Manos posibles Que son las de Jaime Tú lo sabes Manuel Correcto No solo es un privilegio Es un lujo Trabajar en este grupo Y tú y yo Haber trabajado 21 años 20 21 años ¿Qué podemos ¿Qué podemos decir? Salvo Extender la mano Y decirle a la familia Escárraga Todo nuestro cariño Todo Todo nuestro cariño Toda Nuestra gratitud Así es Es correcto Si 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 Al paso de los años Pues ver siempre La presencia De Don Rogerio Un hombre que estaba Aquí Aquí Cuando digo aquí Es en su oficina Muchos años Estuvo su oficina Aquí también En las instalaciones De universidad Iba a Polanco en las mañanas Venía aquí a mediodía Y aquí estaba Y estaba atrás de nosotros Me refiero Tras de nosotros Los que ayudamos A ustedes Los conductores En el programa Los productores Demandando Exigiendo Que mejoráramos Que fuésemos mejores En el tema de Ayúdale Decía tú Tienes que ayudarle Si él se equivoca Es tu culpa Te hacía partícipe De además de la disciplina fuerte Que siempre tuvo Don Rogerio Pero un hombre siempre transparente La verdad Un hombre siempre Muy transparente Muy firme ¿No? Siempre Y bueno Para mí visionario A mí me sorprendería mucho Y ahí están los resultados Sí Ahí está el resultado En cuanto al éxito De su empresa De su consorcio Y ahí está el resultado En cuanto al respeto Y al cariño De Muchos días De todos Los que lo conocimos Es correcto Y pues por todos lados Los saludos Los pesares Los recuerdos Las memorias Las fotografías ¿No? De donde estuvo Don Rogerio Azcárraga Ciro Pues que Que te digo ¿No? ¿Te quedas o te vas Ciro? ¿Qué hacemos? ¿Te quieres quedar el programa? No A mí Tú me dijiste Porque tú eres el Que participes Tú me dijiste Que hoy Hoy tenía Libre Está bien Está bien Viernes Viernes Muchas gracias Pero no quería Manuel No quería Dejar pasar Sin duda El día Este día Sin expresar Sin expresar Este pensamiento Este sentir Sobre Don Rogerio Azcárraga Y sin mandarle Un abrazo Muy cariñoso A la familia Azcárraga Y muy en especial A Jaime Azcárraga Muchas gracias Ciro Nos vemos pronto Un abrazo Saludos Trabajen bien Aquí pues vamos a hacer Mejor esfuerzo ¿Qué te digo? Saludos Ciro Informar Informar Entretener Entretener Y polemizar Polemizar Nada más Bueno Conce Abrazo Órale Abrazo Ciro Gracias Gracias Bye Bueno Muchísimas gracias Grupo MBS Lamenta profundamente El sensible fallecimiento De Rogerio Azcárraga Madero Expresamos nuestras más sentidas Condolencias Nos unimos a la pena De nuestro querido amigo Jaime Azcárraga Romandía Familia Descanse En paz Pues las diputadas Y diputados Del Estado de México También manifiestan A través de una esquela En la prensa En el periódico Reforma La partida De Don Rogerio La Junta de Coordinación Política Diputados Diputadas locales De la legislatura De la legislatura Del Estado de México Expresan condolencias Por el sensible fallecimiento De Don Rogerio Azcárraga Amarillo De la legislatura Y descanse Y descanse Y descanse Deseamos pronta resignación Familiares Y amigos Víctor González El doctor Simi Presidente Fundador De Por un Grupo Un País Mejor De Grupo Perdón Por un País Mejor Así como su consejo Asesor Se unen a la pena Que embarga Familiares Amigos Por el sensible fallecimiento De Don Rogerio Azcárraga Madero Presidente De Grupo Fórmula Hombre visionario Empresario Precursor De la radio En nuestro país Y hoy México Extraña A uno De sus hijos Más ilustres Rogamos Por su eterno descanso Por la pronta resignación De sus seres queridos Y pues así Así nos vamos Con todos los Agradecimientos Que nos Pues los pesares La solidaridad La tristeza Arturo Sánchez Gutiérrez Muchas gracias Arturo Sánchez Gutiérrez También Amigo colaborador De este programa De esta empresa Y muchísimos años Funcionario electoral Y pésame Por la partida Don Rogerio Azcárraga No te saludé Así dice Jaime Pero te pido Pues mande saludos A todos los amigos De Fórmula Se fue Un gran hombre Pues muchas Muchas gracias Vamos a pausa Y vamos a seguir Escuchando Momentos Momentos Un reconocimiento Hay cosas muy bonitas Un reconocimiento Hace muy poquito A Pí El Teatro de la Ciudad de México Donde está él Participa Por supuesto Le deseo Una de sus grandes pasiones Esos grandes orgullos Además Por supuesto El grupo Fórmula Orfeón Orfeón Vamos a pausa Estamos por la mañana Volvemos Vamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana Ocho de la mañana Veinticuatro minutos Gracias por seguir con nosotros Bueno La Cancillería Mexicana Publica Y publica El gobierno de México Lo están replicando Las dependencias Nos unimos a la pena Y deseamos pronta recuperación A familiares y amigos De don Rogerio Escárraga Presidente fundador De Grupo Fórmula Por su sensible fallecimiento Descanse en paz Una esquela publicada Entonces A través de las cuentas De redes sociales Del gobierno de México En este caso Yo la estoy viendo En el Twitter Del canciller Marcelo Obrard Que dicho sea de paso Dice Me reporta el consul En Nueva York Que no tenemos Con nacionales Insisto No tenemos Con nacionales Afectados Por el tiroteo De ayer En el metro Hasta este momento Está pendiente El reporte De una persona Que aún está inconsciente Y no se ha podido Determinar Su nacionalidad Atentos por supuesto A la información De la Cancillería Del canciller Bueno Un documento Un documento relevante Que da a conocer Y lo vamos a platicar Precisamente con El senador Germán Martínez Este acuse De esta acción De inconstitucionalidad Que a propósito De la acción De inconstitucionalidad Que la propia corte Estuvo discutiendo En estos días Dirigido a ministros Y ministras Integrantes Del pleno De la Suprema Corte Emilio Álvarez Y Caza Dice Con carácter De representante Común Que tengo acreditado En autos Legitimado Por la parte Accionante En el presente expediente Comparezco Con la finalidad De exponer Y solicitar Que en la sesión Del 18 de abril Previo a la aprobación Del acta de sesión 7 de abril Del 22 Resuelva varias cosas Entre otras Pues algo así Como que se dé a conocer Algo que debe pasar En la sesión posterior Como que quede firme Le pido Al senador Primero que nada Saludo con gusto Germán Que gusto Germán Martínez Senador Buen día Muy buen día Manuel Feregrino Lo primero que yo quiero Decir es Mandarte a ti A Ciro A todos los que trabajan En Grupo Fórmula Un abrazo Por el fallecimiento De su líder De don Rogerio Azcárraga Mandarle un abrazo Sincero A Jaime A toda la familia La herencia De don Don Rogerio No es una herencia Patrimonial Para todos ustedes Es una herencia Moral Es una herencia De libertad De expresión Así es Que debemos Defender Que debemos Defender Todos los que Usamos Los micrófonos Que él Heredó A sus hijos Que él Heredó A sus trabajadores Que él heredó A los mexicanos Mil gracias Senador Muchísimas Muchísimas gracias Y bueno Pues este es Este es tu casa Muchas gracias Y entrando al Al tema Efectivamente Manuel La acción De inconstitucionalidad Que se Discutió En la corte El 7 de abril No se ha publicado Oficialmente Nada Al día de hoy Y ahorita está Cerrada la corte No hay Resolutivos Publicados Y ahorita está Cerrada la corte No hay acta Aprobada De la sesión Y ahorita está Cerrada la corte Por lo tanto No hay sentencia Final No hay un asunto Concluido Digamos Y en la siguiente Sesión se tiene Que votar el acta Y en la siguiente Sesión se tiene Que ordenar Publicar Los resolutivos Entonces Nosotros El grupo Que 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 impugnó Esta ley De la industria Eléctrica Tiene representantes Comunes Tiene a varios Y entre ellos Emilio Álvarez Y Cafa Él firmó Que hay que Corregir Esa Acta Y aclarar Que hubo Ministros Que votaron Por la Inconstitucionalidad De algunos Artículos Que hay Ocho Ocho Votos En contra De la Constitucionalidad Por lo menos De De los Artículos Tres Y veintiséis Que tienen que ver Con el medio ambiente Que aclaren su posición El senador Juan Luis González Alcántara Que aclare su posición Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena Este Porque hubo Una Indebida Manejo De la sesión En 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 la corte Y La corte debe dar Certeza Confianza Debe pacificar Los conflictos Debe tener trámites Claros Y sencillos Y Y nada De trampas Como lo he dicho yo Ahí en los micrófonos Una Y Y otra vez En 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 esa sesión Caótica Y kafkiana Que hubo ahí En la que se votaron Por argumentos Y no por artículos Hay artículos Votados Con Ocho Votos Hay argumentos Votados Con siete Votos Entonces Que se aclare Que se votó Por artículos Y que hay artículos Inconstitucionales Eso es lo que Estamos pidiendo Antes de que se apruebe El acta Antes de que haya Algo aprobado Y publicado Oficialmente Que no hay nada Porque el presidente Anda de compras En Chicago Pues él y todos Los ministros Andan fuera Digo uno Marcadamente en Chicago Pero entonces La intención Senador Es que se quede Bien claro Que se votó Que quede establecido En las actas Antes de que se apruebe ¿Eso pasa siempre Senador? Después de una sesión Normalmente Normalmente Si pasa El acta De la sesión Anterior Se vota En la siguiente sesión Como en la Cámara De Diputados Como en la Cámara De Senadores Pero los resolutivos Se mandan publicar Inmediatamente Para que haya certeza Los resolutivos Y luego ya En unos meses Incluso O semanas Después Se engrosa Con los votos Concurrentes Con las aproximaciones Con los matices Que cada ministro Le va poniendo Y que discutió Ahí en la sesión Cuando se anuncian Votos concurrentes O incluso Votos particulares O disidentes Al proyecto mayoritario Nosotros decimos Que si hay ocho votos Con toda claridad Y si hay mayoría De inconstitucionalidad Debe retornarse eso Quitársele a la ministra Loretta Ortiz La ponencia Y darle a otro ministro Para que haga las cosas bien Y las haga claras Este Nosotros En ese sentido No tenemos Por qué ocultar Que Este Que hubo Un artículo Concretamente El tercero Y el Y el ciento Y el veintiséis De la ley Que sacaron ocho votos Solo hace falta Ver la sesión Lo dijeron Tito Garza Onofre Que Que Del Instituto de Investigaciones Jurídicas Que de esto sabe Y luego Hay funcionarios De la corte Que aclaran En la revista Nexos Que votaron No, no Que aclaren en el acta Que aclaren en el acta Lo que hicieron Y que aclaren Con toda rotundidad Donde estampan su firma Entonces El documento final Oficial No hay documento final Ni oficial Correcto Y solicitamos Que en ese documento final Y oficial Quede claro Que hubo ocho votos En algunos artículos Y quede claro Que hay unos artículos Inconstitucionales Y ya Este Y nada de prisas Por ir a Chicago a comprar Muy bien senador Oye Abusando ¿Crees que mañana No, no, no Encantado Mañana pudiéramos Ahora sí que Quitarte unos minutos Y comentamos el tema Sobre todo Las decisiones raras Que se toman Pero en la cámara De enfrente En la de diputados Ahora para Trabajar en domingo De resurrección Y empezar ahí A ver que sale Sobre el tema De la reforma energética ¿Crees que podamos ¿Crees que podamos Hablar mañana? ¿Se puede? Con todo gusto Siempre Yo estoy atento Para Informar Para entretener Y para polemizar Eso Tú sí escuchaste Con atención No, buenísimo Senador Pues te damos lata Mañana ¿Se puede? Muy bien Encantado Un abrazo Senador Germán Martínez Muchas gracias Un abrazo A todos A Paz Y a los que están trabajando A los que no están De vacaciones Un abrazo Gracias Abrazo Bueno Vamos a ir a pausa Olegario Vázquez Aldir Publicó También en sus cuentas De Twitter Elector general De Grupo Ángeles Mi más sentido Pésame a mi amigo Jaime Azcárraga A su familia Por la irreparable Pérdida de su padre Don Rogério Azcárraga Fue un gran empresario Hombre de esfuerzo Trabajo Siempre comprometido Con México Descanse en paz José Antonio Mid También hizo partícipe Su sentir En las redes sociales A Don Rogério Azcárraga Le debemos uno De los grandes espacios Radiofónicos del país Las voces y talento Que nos acompañan Encontraron ahí Su casa En la suya Nos hizo sentir Bienvenidos A su familia Amigos Colaboradores Sobre sus condolencias Y oraciones A Jaime Un abrazo Mara Lezama También Mara Lezama Hoy Es candidata Al gobierno Del estado De Quintana Roo Y bueno Seguramente lo será Tiene una diferencia Brutal En las encuestas Sobre Su competidora Inmediata Publica también En sus redes sociales Hace unos minutos Lamento profundamente El fallecimiento De Don Rogério Azcárraga Presidente fundador De Grupo Fórmula Referente Impulsor De la música mexicana Pionero De la radio De noticias en México Que en paz Descanse Don Rogério Azcárraga Bueno Vamos a ir a pausa Esto dijo el presidente López Obrador Sobre Don Rogério Azcárraga Hablar Expresar Mi Pésame Porque Falleció El señor Azcárraga Rogerio Azcárraga De la radio De Radiofórmula Lo conocí Hace Varios años Y me consta De que estaba ahí Siempre Atendiendo Las estaciones De radio De esta cadena Fórmula Le envío Un abrazo A Jaime Su hijo Que es el El encargado Porque Ya Don Rogério Ya estaba Retirado Y Jaime Se Hizo cargo De Administrar De Manejar La cadena Muchas gracias Presidente López Obrador Pausa Volvemos 839 por la mañana Esta es la información Ayer murió a los 94 años Rogerio Azcárraga Madero Fundador y presidente Vitalicio de Grupo Fórmula Creador de Disco Sorfeón En 1958 Fue pionero De la radio Hablada De las noticias En la radio El presidente López Obrador Expresó su pésame Desde la conferencia Mañanera Ya solicitamos Al mecanismo COVAX Que las siguientes vacunas Que nos van a entregar Sean pediátricas Y así podamos vacunar A todos los niños Del país Aseguró esta mañana El presidente López Obrador Dijo que En lo que queda de abril Se hará una vacunación Intensiva En todos los estados Para poder vacunar A los adultos Que no han recibido El refuerzo Presentaremos El recurso Para la nulidad Del proceso De revocación De mandato Porque no podemos Hacer como si No hubiera pasado nada Se violó la ley Con la intervención Grosera De funcionarios Públicos De todos los niveles Y se utilizó Además dinero público E ilegal Aseguró por la mañana Ángel Ávila Representante Del PRD Ante el INE Las empresas No han entendido Que los dobles remolques No son una opción Ningún mexicano En sus cinco sentidos Ha dicho que se sienta seguro Al lado de una máquina De la muerte Como son los dobles remolques Aseguró por la mañana La diputada del PRI Lorena Piñón Sobre la iniciativa Que presentó Para prohibir Este tipo de trailers En estos momentos El dólar interbancario Se cotiza en 19 pesos Con 82 centavos Bueno pues le dio una entrevista Don Rogelio Escárraga Madero Paz y descanse A la asociación De Radio del Valle de México Agosto Apenas Del 2021 Del año pasado Motivo por supuesto De un homenaje Y esto Esto decía Él En entrevista Don Rogelio Escárraga Agosto 2021 Desde que mi tío Emilio Azcárraga Vida Horreta Hermano de mi padre Recomenzó la XW Y varias estaciones más Posteriormente En 1960 Ya cuando murió mi padre Yo le compré Unas estaciones a mi tío Y a otras personas Y comencé Con la XEDF EDF Para promover La iniciación De Disco Sorfeón Con todos los artistas Que teníamos Posteriormente Compré otras dos O tres estaciones Puse una en tropical Una en ranchero Una en rock Una en recuerdo Y eso Duró muchos años Hasta que fui A una convención En 1960 A Los Ángeles En esa convención Me dijeron Si estás tú En musical business En radio Quítate Porque eso La va a afectar Internet Las personas Van a poder Escuchar internet Y escoger La obra Que quieran Directamente Entonces Regresé a México Y empecé A cambiar Las estaciones Musicales Por estaciones Habladas Las estaciones Habladas Contraté Inicialmente A Joaquín Opez Óriga A Pepe Cárdenas A Mario Beteta En fin Una infinidad De comentaristas Que poco a poco Fueron Abriendo ese espacio Y compitiendo Y compitiendo Con otras Eso A través De los años Seguí comprando Estaciones En la república Hicimos Hicimos contratos En Estados Unidos Para que pasaran La programación De radio Y la de televisión Hablada En los lugares Más importantes Como Los Ángeles Chicago Nueva York Etcétera El negocio De radio Y de televisión Nos creció mucho Gracias a que Lo convertimos De musical A radio Hablada Ahora Lo que estamos Viendo Es que El negocio Se está yendo Más a internet Y a Está dividido Entonces Estamos nosotros Siguiendo Varias Posiciones Para no perder Nuestra posición Número uno De radio Hablada Los noticieros Nuestros Y la radio Hablada En deportes En Espectáculos En Noticias Están en los Primeros lugares Y no es que En el primer lugar De la radio En toda la república Esto Nos ha dado Pues una Productividad Muy grande Que ahora Con la pandemia Se ha afectado Ligeramente Porque las Tiendas Que venden A clientes Que van Han parado El anuncio Porque han cerrado Muchas tiendas Igual Se han cerrado Muchos restaurantes Que antes Programaban Y sin embargo Todavía La posición Que tenemos Es muy buena Y Yo creo Que Vamos a poder Sobrevivir El problema De la pandemia Que ha afectado A millones De personas Y a negocios Cualquier otra Pregunta Que quieran Con mucho gusto Se las contestaré Estoy a sus órdenes Rogerio Descarga Madero Presidente del grupo Fórmula Y de Disco Sorción Gracias En los 100 años De la radio Y eso Ha dado A la gente En México Que Muchas de ellas No tienen No les gusta leer No les gusta Pero les gusta Escuchar Entonces En la radio Escuchan Suas mejores Noticias Los mejores Deportes Los mejores Musicales Todavía hasta la fecha Y La radio Entiendo yo Que va a seguir Quizás A través de internet A través de Otros conductos Pero la radio Tiene que seguir Es muy importante Por el crecimiento Tan grande Y porque La gente En México Quiere Seguir Escuchando Más que leer Muchas gracias Voy a sus órdenes Rogerio Descarga Madero Muchas gracias Muchas gracias Bueno pues Por esta entrevista Vamos a escuchar más Vamos a escuchar más De él Un poco más adelante En su propia En su propia voz Gracias a los directivos Y el equipo Que conforman Global Media Allá en San Luis Potosí Se unen con profundo dolor Por el sensible fallecimiento De Rogerio Descarga Madero Fundador de Grupo Fórmula Mexicano De excelencia Pionero Precursor de la radio En nuestro país Elevamos nuestras oraciones A sus familiares Amigos Descanse en paz Y pronta resignación Muchas gracias A nuestros amigos Allá de Global Media ¿Qué dice el presidente Sofía? Habló el presidente Sobre el caso De Emilio Lozoya Le preguntan Sobre este acuerdo Que no logró Concretarse En la audiencia De lunes Dice el presidente Se está revisando Solicitamos información Yo creo que Lo que estaban considerando Era lo de Odebrecht Pero la instrucción Que di Dice el presidente La instrucción Que di Es que se revise Bien sobre los daños Patrimoniales Si existen Que no se hagan Las cosas a la ligera Dice por ejemplo Que en el caso Del señor Ancira Fue la auditoría superior De la federación La que hizo esta De esta evaluación Este avalúo De cuánto era el daño De ahí salen Los 200 millones de dólares Pero pues En el caso De Emilio Lozoya Todavía no hay una valoración Hay que hacer Una especie de auditoría Sobre el posible Daño patrimonial Dice el presidente Esa es una cosa Que se haga Una evaluación Del daño patrimonial Y la segunda El segundo tema Que le importa al presidente Es Son estas declaraciones Que hizo Emilio Lozoya Acusando a legisladores Del PAN Dice lo tiene que probar Tiene que probar Que recibieron estos sobornos Para que la fiscalía Pueda actuar Pues son dos procesos Diferentes Según la propia fiscalía Nos dice son procesos Diferentes Por un lado Puede haber reparación Del daño Y por otro Corre este procedimiento Que en algún momento Tendría que dar No tiene que probar Tendría que dar Se supone que ya De esas testimoniales Si no pues Cuántos meses Se tarda para esto Lourdes Mendoza Compañera periodista Como siempre Que gusto saludarte El financiero Y amiga Por supuesto Lourdes Hola Querido Manuel ¿Cómo estás? Muy buenos días Y antes que nada Pues déjame mandar Evidentemente Mi más sentido Pésame a toda la familia De don Rogerio Y como hemos dicho Y todo el mundo Se ha cansado de decir Sin duda Fue un empresario Que cambió La visión De nuestro país De la forma De hacer No nada más radio Sino de entretenernos Y como él decía Informar Entretener Y polemizar Y yo estoy puesta No, puestísimo Ahora sí que por supuesto Ayer ponías un tuit Decías bueno Y las fotografías Que generaron Todo lo que fue El regreso a la cárcel A principios de noviembre El señor Lozoya La denuncia Que tú has puesto De la cual Pues no ha podido Caminar absolutamente nada ¿Dónde te deja Lourdes? Es pregunta recurrente ¿Dónde te deja? Mira Manuel Es que no nada más Es un tema personal Es un tema Que nos importa A todos los mexicanos La bandera del presidente Ha sido No a la corrupción Estamos de acuerdo Y creo que no hay Ningún mexicano Que estemos a favor De la corrupción Y hoy justamente Lo acaba de decir El presidente Primero Que Emilio Lozoya Entregue Doscientos treinta millones De pesos Para resarcir el daño Eso es para Eso es muchísimo dinero Creo que nunca en mi vida Lo voy a ver junto Pero para resarcir El daño al erario Es nada Es como taparnos Una muela Y de dónde salió Ese dinero Porque qué Lo que le dieron De los sobornos Es lo que va a regresar Pero Y su paso Por petróleos mexicanos Ahí no hubo daño Al erario Por un lado Por otro lado Y de dónde va a salir Ese dinero Eso es importantísimo Luego por otro lado Dice que Él tiene que probar Lo que acusó De la reforma energética Y mira Casualmente Esta semana Se está Ahorita Yendo Estábamos escuchando Al senador Germán Que además es colaborador De ustedes Martínez Y ¿Cómo? Vamos a cambiar La reforma energética Del periodo De Enrique Peña Nieto Porque estaba llena De corrupción Por una reforma Eléctrica En estos momentos Y quién lo dice Pues ni más ni menos Que Emilio Lozoya Él era el que dijo Que se aprobó Con corrupción Y por eso estamos En estos Dimes y diretes Y después de Más de un año No ha podido dar Una sola prueba Contundente De todos sus dichos Eso se llama Falsedad en declaraciones Y ese es un delito Que se castiga Penalmente ¿No? Entonces Eso es importantísimo Que la gente Lo tiene que quedar claro ¿Por qué a él Le dan tantos beneficios Manuel? Hay que acordarnos Y mira Es horrible Las comparaciones Pero esta sirve Muy bien Y es de dos personajes Que estuvieron En el gobierno De Enrique Peña Nieto Por un lado Tienes a Rosario Robles Ella se regresa De su viaje Para presentarse Y no se presenta una Se presenta dos veces Y de ahí Con una licencia Que ya Ya se comprobó Que era falsa Que se la fabricó La autoridad La tiene todavía En la cárcel Y Emilio Lozoya Se escapa Lo agarran En España Y como lo trajeron A México Porque a la gente Tendemos A ocuparnos De nuestras cosas Y olvidarnos A Emilio Lozoya El gobierno De la austeridad Le manda un avión No lo regresan En clase turista En cualquier avión comercial Para que no le pase Para que no le pase nada A Lourdes Exactamente A Emilio Lozoya ¿Te acuerdas que Cuando aterriza En México Nos hacen Toda una Faramaya Para irnos Todos al reclusorio Y a él Lo vuelan A un hospital Porque venía malito Hasta el día de hoy Ya sé que cualquier abogado Me va a decir Eso es seguir el debido proceso Que es lo que tú Siempre En tus escritos Has defendido Sin lugar a dudas Pero porque De todo el mundo Incluido del bronco Tenemos la foto Fichado De Emilio Lozoya No tenemos nada De Emilio Lozoya Sabíamos Que le habían puesto Un brazalete Que se daba una vida De lujo Pero hasta hoy No ha podido probar Uno solo de sus dichos Yo soy una de esas Diecisiete imputadas Yo lo que hice Fue inmediatamente Salí a redes Y dije Yo lo voy a demandar Por daño moral Porque lo que está diciendo Es mentira Oye Lourdes Y déjame meterme Lo comprobaste Presentaste las pruebas Aquí las presentamos Imágenes de Google Falso de la tienda Falso lo de la bolsa Falso lo que dijo Exactamente Y que crees A la única de los diecisiete Que hicieron Tren Tick Topic Fue a mí A la única que le siguen diciendo Lady Chanel Es a mí A la que le causaron Un daño moral Es a mí Y la que se ha defendido Desde el día uno Soy yo Ya estaba con Humberto Pat La semana pasada Que te acuerdas Que nos tocó Ir a cubrir El evento De artículo diecinueve Que es una de las organizaciones De periodistas Más importantes Y decían Se llamaba El Negación Y lo que decía Es que los periodistas Hoy somos Pues parece ser El enemigo Y que tenemos Toda la fuerza Del estado En nuestro contra Y que no hay manera De defendernos Y yo soy prueba De ello Mis pruebas Son irrefutables Y no sabes El ir y venir Para poder Para poderme defender Ejemplo Yo no estoy En la carpeta De investigación De la fiscalía Porque yo no cometí Ningún delito Porque yo no soy Una funcionaria pública Y mucho menos Una corrupta Pero yo sí Necesitaba La denuncia Que hace Emilio Lozoya Frente al MPP Y a la fiscalía Para defenderme Siete veces Me la negó La fiscalía General de la República Y el día Que decide Dármela Me la da testada Es decir Todo en negro Para que no le entiendas nada Todos los nombres borrados Y entonces Mi juez Civil dice Es que no tengo litis No tengo No hay contexto Entonces ¿Cómo? O sea ¿Cómo nos vamos A defender? Y el señor Sí mintió Y entonces Ahora lo que hice Fue la semana pasada Levanté Una demanda Por falsedad En declaraciones Que lo repito Ese delito Se castiga Penalmente Entonces Mi demanda Ya está puesta En la fiscalía Y ahora Lo que estoy esperando Es que la fiscalía Me mande llamar Para poder Ratificar Esa denuncia Esa denuncia El día El día de ayer ¿Te acuerdas que? Se canceló ya La audiencia De Odebrecht Él está diciendo Son doscientos treinta millones Si tienes para dar Doscientos treinta millones ¿Cuánto tienes más En la bolsa? Es que ese es el punto Porque además El presidente Veladamente Está jugando En dos tramos Según yo Belurdes O efectivamente Está empujando El tema de la semana Para limpiarlo Y dejarlo Porque ya viste Cómo es el comportamiento De todos los secretarios Y secretarias Ni con el petal De una rosa No vamos a mencionar De la corrupción Leando con atención En torno al hecho Este momento En que se ejerce En mi contra Que me merezco Una prensa ¿Qué es el comportamiento ¿Qué es el comportamiento? Yo creo que ya no debe Decían a la señora Alejandra Cuevas ¿Qué es el comportamiento? Si yo no hubiera ido Ni mal político La crónica de lo que pasó En la audiencia De lunes En donde la mamá De Emilio Lozoya Y su papá Le decían Aguanta Aguanta Ya va a acabar esto Ya vas a salir ¿No? No señores Su hijo es un criminal Confeso Para poder acceder A un criterio De oportunidad Tienes que ser Un criminal Confeso Para poder resarcir El daño Es que eres un criminal Confeso Entonces Lo que ellos Deberían de hacer Es educar a su hijo Que enfrente Las consecuencias De sus actos Yo le estoy enseñando A mi hija Lo que es el valor De tener dignidad El valor De ser respetada El valor De no bajar De la cabeza Y dejarse ante nadie Eso es bien Importante Y si me gustaría Dejarlo muy en claro A partir del día de hoy Mi seguridad Y la de mi familia Le hace la de mi hija Los hago responsables A Emilio Lozoya A las autoridades Así como también Al Poder Judicial Porque esto no es un juego Ellos pueden estar Negociando ceros Para el erario Pero el señor Emilio Lozoya Se prestó un juego Perverso Y en este país Porque tenemos O testigos protegidos O tenemos Jovencitos Mis reyes Como Lozoya Que los tratan Como reyes Y en el día de mientras Los afectados Nadie nos voltea a ver Y no podemos Accesar a la justicia Responsable entonces Como al ex director General de Pemex Pues no La respuesta Debería ser No Y hoy estamos Teniendo una reforma Eléctrica Que nos va a llevar Al pasado Que es que Porque la reforma De Peña Nieto Era por corrupción Y no ha podido Probar nada Ojo Todo en la vida Es perfectible Yo no estoy diciendo Que hubiera sido Perfecta la reforma Energética de Peña Es perfectible Pero de ahí A lo que estamos viendo Hay un derecho De distancia Y que sea justo En esta semana Donde lo querían sacar Otra vez fue Por presión social Que no lo sacaron No porque la autoridad No lo quisiera Tener fuera Lourdes Mendoza Muchas gracias Al contrario Muchísimas gracias Un fuerte abrazo Lourdes El día del beso Así que Que tengan un bonito día Muchas gracias Gracias Lourdes Mendoza Pues como se utiliza Al aparato de estado Para construir El gran caso De corrupción Esta colapsa Y no conformes Con que nos han dado El gato por la liebre Se utiliza El sistema Para pasar Por encima De una periodista Por su nombre Por su prestigio Por su reputación Para darle sustancia A la afirmación De que La prensa corrompida Es la que apoya Al neoliberalismo Conservador Y tampoco En eso Y junto con El resto De los agravios Que se han cometido Contra los periodistas Está también El peculiar caso De Lourdes Mendoza Porque hay un agravio Cometido desde el estado Y desde la filtración Del expediente Que le involucra Sin una retracción De la De la Fiscalía General De la República Diciendo Señora Al menos Lo que nos queda Es decirle Usted disculpe Muchas gracias Humberto Gracias Fer Bueno Vamos a ver esta nota Es una nota Del 21 de febrero Apenas 21 de febrero Andrea Verás Se hizo un homenaje A don Rogerio Azcárraga En el Teatro de la Ciudad Aquí en la Ciudad de México Teatro Esperanza Iris Y bueno Tiene que ver por supuesto Con esta pasión De Disco Sorfeón Vamos a ver parte De esta pieza La visión y opuesta A la industria musical Presente en el trabajo De don Rogerio Azcárraga Presidente vitalicio De Grupo Fórmula Fue reconocido En la celebración A 50 años Del Festival de la Canción En el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris El cantante Rodrigo De la Cadena Retrató el certamen Interpretando la música Que cautiva Desde 1972 Fecha en la que El festival Se presentó Por primera vez Con el máximo Aforo permitido De la Cadena Recordó la importancia De quien es el pionero De la industria Del disco En América Latina Hoy está aquí Con nosotros Pues quien hizo Todos los éxitos De Lupita Necio Hasta Cepillín En entrevista Don Rogerio Azcárraga Rememoró Cómo inició Su legado En la industria Cuando mi padre Murió A los 59 años Yo tenía 24 años Entonces Comencé A grabar A los artistas Que sabía Que vendían Que grabamos A Pedro Infante A Jorge Negrete A Miles de artistas Y me traje Los números Americanos Éxito Para grabarlos En español En Orfión Ago La celebración Del festival De la organización De la televisión Iberoamericana Presentado este domingo Buscó reimpulsar La música mexicana A nivel internacional Sobre ello Andrea Azcárraga Directora de Relaciones Públicas De Grupo Fórmula Confió en que la música De los grandes artistas Prevalecerá Todas estas canciones Que no pasan de moda Son inmortales Las sigue comprando la gente Y todo esto lo vio mi papá Hace muchísimos años Hace 60 años Si fue un visionario Y su papá Mi abuelo Al igual Que ojalá pase A muchas generaciones Y siga La música De veras Inmortal Enseñando A nuestros hijos A nuestros nietos Y a las demás generaciones El futuro Para Orfión Es apoyar A los nuevos compositores Sin dejar a un lado A quienes sentaron Precedentes en el mundo Así lo explicó El director de Orfión Hasta ahí Vamos a dejar Esa pieza Justamente con la voz De la señora Andrea Y por supuesto De don Rogerio Dice la gobernadora Evelyn Salgado Muchas gracias gobernadora Descanse en paz Rogerio Azcárraga Lamento profundamente El fallecimiento Del presidente En horario fundador De Grupo Fórmula Rogerio Azcárraga Madero Envío mis más sinceras Condolencias a familiares Amigos Deseando pronta resignación A esta Ante esta irreparable Pérdida Un abrazo Afectoso Sinceramente Evelyn Cecia Cecia No equivocarme Sofía Sí Evelyn Cecia Salgado Pineda Gobernadora de Hierro Muchas gracias gobernadora Muchas 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 gracias Vamos a También Tiene oportunidad Un poquito más adelante Escuchar una entrevista También que hizo Con Joaquín López Dóriga Esa entrevista Fue del Ahora sí Que de qué año Sofía Este es como Del año 2012 Pero vamos a recordar Un poquito Un poquito más adelante Yo creo que en el siguiente bloque Recordamos esto Y hace rato Lo omití Esta entrevista De Península 3 Este pequeño audio Que escuchamos Sobre lo que era El futuro Lo que él piensa Que era el futuro Trabajar todos los días Que heredaba Y a qué se dedicaba Don Rogerio Que no solamente Fue esta edición De video que vimos Sino además Una revista Es una entrevista Que hizo Ileana Menéndez Cámara Omití Decir su nombre Ileana Menéndez Cámara Muchas gracias Bueno Dice hoy El periódico Excelsior Hoy por supuesto El presidente dice Que señores No tienen nada que hacer Imagínense Vienen los señores De Naciones Unidas Del comité De desapariciones forzadas Los reciben Los pasean Hablan con la gente Ellos están ahí Todo el tiempo Viendo lo que les declaran Y hoy el presidente Dice La idea central ¿Qué dijo el presidente? Idea central La idea central Es que están trabajando En lo que recomendó La ONU Y en el tema Específico De la militarización De quitar a los militares De las calles A las fuerzas armadas El presidente dice Con todo respeto No tienen la información No están actuando Con apego a la verdad Bueno Eso es lo que dice El presidente Como siempre No sabe La gente es tonta Bueno Alerta ONU Por alza en desapariciones Dice el periódico Excelsior La impunidad en México Casi total Casi total Informe De la ONU Sobre desaparición forzada La razón Alarmante aumento De desapariciones forzadas En México Según Naciones Unidas ¿Nos da tiempo De escuchar algún audio De lo que se presentó Este informe? Sí, sí Podemos escuchar La parte en la que hablan De la impunidad Y justamente Donde hacen este llamado A quitar a los militares De las calles Venga El comité señala La existencia De una impunidad Casi absoluta La impunidad En México Es un rasgo Estructural Que favorece La reproducción Y el encubrimiento Cualquier iniciativa Para erradicar Y prevenir Las desapariciones forzadas El comité Reitera Su recomendación De fortalecer Las fuerzas civiles Del orden Y requiere Al estado Parte A establecer Un plan De retiro Ordenado Inmediato Y verificable De las fuerzas militares De las tareas De seguridad Pública ¿Tienes el nombre De la persona que habló? Sí, es Carmen Rosa Villa Quintana Es la presidenta Del comité Contra la desaparición forzada De la organización De Naciones Unidas Dicen En México Nos trataron muy bien Nos dieron todas las facilidades Pero existen estos problemas Y estas son nuestras recomendaciones Doña Carmen Le falta información Doña Carmen Qué pena Pausa Volvemos Continuamos con Ciro Gómez Leiva Por la mañana 9 de la mañana Con 24 minutos Muchísimas gracias También al senador Miguel Ángel Osorio Chong Me sumo Al pesar Por el sensible fallecimiento Don Rogelio Azcárraga Madero Fundador De Radio Fórmula Mi más sentidas condolencias A Jaime Azcárraga Y a su familia Descanse en paz Felipe Calderón El expresidente Felipe Calderón Mi más sentido Pésame a la familia Azcárraga En especial a Jaime A todos los locutores Trabajadores de Radio Fórmula Por la muerte Del querido Don Rogelio Azcárraga Descanse en paz Pues muchas, muchas gracias Muchas gracias Por todos sus mensajes Por sus comentarios Por todo lo que dicen Decíamos hace rato El del gobierno federal Hay uno en particular Del canciller Marcelo Obrard Lamento el fallecimiento De Don Rogelio Azcárraga Fundador De Radio Fórmula Destacado empresario Fue un buen amigo Siempre Y descanse en paz Cuando jefe de gobierno Marcelo Obrard Otorgó un distintivo Un premio Al ciudadano distinguido Eso existía Ahora entiendo Que ya no se da Ahora ya entiendo Que desde hace varios años Y se lo otorgó Precisamente A Don Rogelio Azcárraga En el año 2021 Perdóneme ¿En el año 2000? 12 12, perdón En el año 2012 2012 Y motivo de esa Pues de ese premio Se lo entregó Un Era una medalla Y un pergamino Se lo entregó El entonces jefe de gobierno Marcelo Obrard Le dio una entrevista Le dio varias Porque no era fácil Que además le diera una entrevista A Joaquín le dio varias entrevistas Con ese motivo Le dio una Y platicó cosas padres De la formación De cómo se formaban Los grupos Los combos Se le llamaba Antes A la unión De estaciones Cada estación Amplitud modulada Frecuencia modulada Pues iban En sus frecuencias Y dijo Pues vamos a hacer estaciones combo ¿No? Vamos a juntar programaciones Como ahora es absolutamente normal Y para muchos dirían Pues ya prácticamente En un canal Pues muy paralelo Diríamos hasta de la lateral Porque el carril central Son las plataformas digitales ¿No? Son los celulares Son las aplicaciones Son las tabletas Lo que usted quiera Las propias computadoras Y hablaba justamente ¿No? De cómo unir En este caso La 1500 Con la 104.1 Entonces cosas Esa la escuchamos Después del siguiente corte Pero ahora Le agradezco mucho Como siempre La disposición La oportunidad El gusto El gusto personal De poder saludar A Marielna Ríos Saxofonista A ella Quien tuvimos gusto De conocer Y lo digo Con mucho respeto De verdad Marielna El gusto De poder conocerte Por la lucha Que has estado dando Por dejarnos Seguir de cerca Tu lucha Tu reclamo Tu reclamo De justicia Y a eso me refiero Con gusto No quiero No quiero ofenderte En ningún momento Porque sé que Lo que te hicieron Es algo que no No se olvida nunca Y que legalmente Tiene que quedar Un día Un día En el área De la justicia Hola Marielena Hola buenos días No al contrario El gusto También es mío Es recíproco Y agradezco muchísimo El espacio Que me da Para hacer eco A esta exigencia De justicia Que no solamente Es para Marielena Sino para Muchas mujeres Que se han visto En la misma situación Quizá en diferentes Tipos de violencias Pero al final Feminicida Es correcto Lourdes Sí Marielena Hace exactamente Una semana Publicaste en tu cuenta De Twitter Pues esta denuncia De que te habían Notificado a ti De que las medidas Cautelares Con las que contabas Desde julio Del año pasado Por pues haber sido Agredida Con ácido Tenías Estos meses Hace ocho días Publicas Que te notificaron Que te reducían Estas medidas Llamabas ahí Pues a la Secretaría De Gobernación Pues para que te regresaran Pues la protección Porque Pues informabas Que pues tú Regularmente Vives en Oaxaca Pero te mueves Mucho aquí En la Ciudad de México Una semana después Ya te respondieron Te dijeron algo ¿Han buscado algún Acercamiento contigo María Elena? La verdad No Y en efecto Tuvo una junta De gobierno Que es la junta De gobierno Participa Fiscalía General Que por cierto Llegó tarde En los últimos minutos Participa Mecanismo de protección Federal Que hace hasta lo imposible Por quitarte las medidas Y que tuvo la cámara pagada Esta protección ciudadana Que estaba hablando Por teléfono Y la misma representante De gobernación Quien estaba hablando Con otras personas Los únicos que ponían Atención Era como siempre Cede Comisión Nacional De Derechos Humanos Y este Se ha visto En este caso Lo que A pesar de todo Lo que ustedes ya saben Que un agresor Sigue libre Que la CNH Emite una recomendación Al gobernador Y al fiscal Por corrupción Tráfico de influencias Obstaculización De justicia Y violencia institucional A pesar de que No solamente Son cinco agresores Sino que toda su familia Incluyendo hombres Y mujeres Y sus propios abogados De mi agresor Se han convertido En agresores A pesar de que Yo vengo a la ciudad Por A raíz de un intento De feminicidio A veces nos cuesta decir Y lo reducimos A agresión Por un intento De feminicidio Con ácido Yo no voy A la Ciudad de México Por gusto Yo voy a tratamientos De asesoría A gestión De justicia A pesar de todo eso El mecanismo Redujo La situación A que yo solamente Recibo Agresiones Por internet Porque la pobre abogada No saben Ni conceptualizar Que ese tipo De violencia digital Y que yo no corro peligro Porque como yo ya estoy Retomando actividades Yo no corro peligro Solamente en Oaxaca Lo que pretendían En esa junta de gobierno Era efectivamente Reducir las medidas Solamente para Oaxaca Sabiendo que yo No hago ya nada Ahí Y que el caso Lo va a traer La Fiscalía General Eso cuando lo declina El fiscal Claro Y que yo no corro peligro Como siempre Me tuve que defender Y se llegó al acuerdo Que las medidas Iban a continuar De Oaxaca A la Ciudad de México Sabiendo que no solamente Soy defensora De mi proceso Sino que también Soy defensora De otras mujeres E infancias Que no se encuentran Solamente en Oaxaca Sino que en varios Territorios En diferentes estados A pesar de que Saben que también Soy periodista Se atribieron A reducirme La protección Pero de una manera Arbitraria No quedamos En su curso de gobierno Una semana después Enví al mecanismo Una solicitud De viáticos Que no son para mí Tenía que estar El viernes pasado En la Ciudad de México A lo que Se solicita Viáticos Para los policías La gasolina Sus comidas Su hospedaje Y me dice La del mecanismo Que supongo Que es una hija De una abogada Que trabaja ahí Porque todo el tiempo Se está riendo Y me dijo Estas palabras Ay que bueno Que me Que me llamas Porque desde Cuando sé que Te voy a enviar Un correo Y siempre se me pasa Pero ahorita Te lo envío Y me envía Un correo De gobernación Diciendo que Como yo casi No tengo riesgo Que las medidas Solamente me las iban A continuar En el Estado De Oaxaca Y que se iban A poner en comunicación Con la Fiscalía Para reforzarla Se supone Y ellos saben Que me acerqué Al señor Alejandro Encinas Para la protección Que me manda Que me manda Una abogada No creo No creo Porque es decisión De que votó Fíjate De acuerdo De acuerdo Y gracias De que se disfuncionamiento Han matado A mis compañeros Y compañeras Oye Marina Déjame Déjame Y perdón Que te interrumpa Nos dejas Ir al corte Y terminamos Porque la intención Es saber Después de esta Puntualización Que haces De este testimonio Pues algo debe pasar Algo esperar No solamente Que quede ahí Como siempre En espera De que el reclamo Se pierda Que es mucho Lo que pasa En esta administración Nos dejas ir al corte Y volvemos contigo Claro Gracias Pausa Volvemos Por la mañana No de la mañana 39 minutos Pues terminamos Con esta Pues este testimonio Que estamos escuchando Testimonio De Marilena Ríos En este reclamo Pues sí Justamente De cómo se va entrando Además de cómo Se le van cambiando Las condiciones Comillas De seguridad Por parte del gobierno federal Y cuál sería el camino Marilena Así que ¿A dónde A dónde crees Que vas Con toda esta respuesta? Pues El gobierno Tiene la obligación De protegernos Ahorita Metí una impugnación Tengo que esperar El tiempo necesario Pero no Quiere decir Que me tengo Que frenar En mis actividades Afortunadamente Así como hay gente mala También hay gente buena Y son mis amigos Quienes me acompañan Acá traslado Que no me han dejado solita Pero ellos No tienen la obligación ¿No? Y algo Que Que Pasar Recurrentemente Es que Cuando somos Sobrevivientes Y decidimos Levantar Los pedazos De nosotras Continuar Con nuestras vidas Invalida Nuestra calidad De víctimas Falta mucha Perspectiva Definitivamente El mecanismo federal Meten a cualquier persona Que desconocen Lo que tiene O carece De empatía Y creo que Esto No es con la finalidad De confrontarme Con el gobierno Para nada Creo que Es necesario Establecer un diálogo Pero que escuchen Que no nos oigan Que escuchen Lo mal que están actuando A lo mejor Sí Alejandro Encinas No sabe Que mal Pero es necesario Que sepa El mal funcionamiento De un mecanismo Que mata Que mata Esto no se trata De María Elena María Elena No quiere ser Efecto La atención Al detalle El problema Es que somos Muchas Muchos y muchas Los que estamos En esta situación Que nos quitan Las medidas Entonces Mi pregunta es Es necesario Que nos maten Para que nos lleven Las medidas Como pasó Oaxaca Que mataron A mi compañero Periodista Y ya muerto Para que quieren Las medidas Para que Y la El pronunciamiento Del señor fue Pues es que fue Su responsabilidad No señor Él estaba Trabajando Lo único Que hacemos Las personas Defensoras Activistas Periodistas Es desnudar La verdad Que el Estado Empeñen cubrir Pues un fuerte abrazo Como siempre Marina Y pues atentos Ojalá si hay algún Tipo de información Cambio en el sentido De lo que has estado Percibiendo Y nos has estado Describiendo Ojalá lo podemos Platicar Muchísimas gracias A todos A ti Al revés Muchas gracias Marina Buen día Y ahora Nos vamos con La información Ayer murió A los 94 años Rogerio Azcárraga Madero Fundador y presidente Vitalicio de Grupo Fórmula Creador de discos Orfeón En 1958 Fue pionero De la radio Hablada De las noticias En la radio El presidente López Obrador Expresó su pésame Desde la conferencia Mañanera Ya solicitamos Al mecanismo COVAX Que las siguientes Vacunas Que nos van a entregar Sean pediátricas Y así podamos Vacunar a todos Los niños del país Aseguró esta mañana El presidente López Obrador Dijo que en lo que Queda de abril Se hará una vacunación Intensiva en todos Los estados Para poder vacunar A los adultos Que no han recibido El refuerzo Presentaremos el recurso Para la anulidad Del proceso de revocación De mandato Porque no podemos hacer Como si no hubiera Pasado nada Se violó la ley Con la intervención Grosera de funcionarios Públicos de todos los niveles Y se utilizó además Dinero público E ilegal Aseguró por la mañana Ángel Ávila Representante del PRD Ante el INE Las empresas No han entendido Que los dobles remolques No son una opción Ningún mexicano En sus cinco sentidos Ha dicho que se sienta seguro Al lado de una máquina De la muerte Como son los dobles remolques Aseguró por la mañana La diputada del PRI Lorena Piñón Sobre la iniciativa Que presentó Para prohibir Este tipo de trailers En estos momentos El dólar interbancario Se cotiza en Diez y nueve pesos Con setenta y siete centavos Joaquín López Joaquín López-Dóriga Entrevistó a don Rogelio Azcárraga Tres de octubre Dos mil doce A partir de este Premio Que recibió Entonces de mano Del entonces jefe De gobierno Marcelo Ebrard Al ciudadano distinguido Medalla y pergamino Escuchamos la entrevista Querido Rogelio Muchas felicidades Rogelio Azcárraga Madero Presidente De Grupo Fórmula Acaba de recibir La medalla Al ciudadano distinguido De la Ciudad de México Mil gracias Estoy muy honrado Y muy emocionado Fíjate Antes que tú lo recibieron Germán Dehesa El pintor Fernando Martínez Chabela Vargas Don Gabriel Vargas En el noventa y seis Don Gabriel El creador de la familia Urrón Sí, cómo no Ahora Rogelio Esto viene de la DFDF XDF O viene de antes No, viene de la DFDF Cuando era musical Entonces después de una Convención que fui a A Los Ángeles El presidente de NBC Radio Me dijo Cámbiate a Talk Radio O sea Radio Hablada Entonces regresé a México Y cambié la DF 970 La DFDF La cambié a Radio Hablada Y después La junté Con la 103.3 FM Y hice el primer combo Real Con la misma programación Eso era Sí Entonces Empezó a funcionar A Radio Hablada Regresé después A Los Ángeles Con el presidente De NBC Radio Y me dijo You have to be National O sea Días ser nacional ¿Por qué? Le dije Porque la Radio Hablada Va a competir Contra la televisión Abierta Y contra El cable Entonces si no eres Nacional No puede ser No te van a saber Quién eres en Culiacán No van a saber Quién eres en Mérida No van a saber Quién eres en Acapulco Entonces nos fuimos Comprando estación Por estación En AM Primero Y las volvimos Una gran cadena Y con afiliados Después Ya vino El El acuerdo Del presidente De pasarlas De AM A FM Entonces ahora Estamos recibiendo Veintitantas FM En veintitantas ciudades Que ya las vamos a hacer Individuales Independientes En cada plaza Más Un noticiero local Combinado Entonces eso hace Que podamos competir A nivel nacional Ahora La otra cosa Que hicimos Fue que nos Nos convertimos En la televisión Teleformula Nos convertimos En En cablevisión Primero Después en cable más Después fuimos Abriendo más Hasta que llegamos A cuatrocientas ciudades En la ciudad En la República Mexicana Sky Ahora en Sky Últimamente Ahora ya tenemos Casi nueve Diez millones De suscriptores Y sigue subiendo eso De una forma Impresionante No solo en México Sino en Estados Unidos A través de Dish Network Y a través De Comcast Y de Time Warner Y de Verizon De todos Que están ya repitiendo La programación Por último Ya la programación De radio Ya hicimos un arreglo Para pasarla En Cyrus Cyrus es El satélite De radio Que tiene Veintiséis millones De suscriptores En Estados Unidos En Estados Unidos Todos ustedes De los que están En la radio Los van a conocer En toda la Unión Americana Van a saber Además de De Univision Y de Lo que ya tenían Ahora A través nuestra Van a ser Van a ser conocidos Para poderlos vender El día de mañana En Televisión En radio En internet Que está subiendo Mucho internet Ahora dime De quien fue Aquel jingle De FDF XCDF Te acuerdas Si como no Eso fue De El que manejaba Las estaciones nuestras En aquel tiempo Era Julio Velarde Y de Pedro Mendizábal Si porque Fíjate que hay generaciones Que no lo oyeron Pero Les han contado Era Yo creo que es el mejor jingle Que se ha hecho Si porque se acuerdan De una estación de radio Era una estación de radio Musical Llena de hits Entonces cuando la cambiamos Pues subimos Una bajada Como les decía En ese tiempo Estaba De moda En la radio hablada Únicamente Gutiérrez Vivo Que era el que Funcionaba en Radio Red Eso A la larga Cuando Clemente Serna Vende las estaciones Hay un disgusto Entre los de Radio Centro Y Gutiérrez Vivo Y se separa Gutiérrez Vivo Entonces prácticamente Nos dejó solos Además Metimos La segunda estación Hablada Que era La 104.1 Con la 1500 Otro combo Entonces Ya las vendemos En conjunto En paquete Y además Nacional Entonces Ya podemos Competir En menor escala Desde luego Con un Televisa Con un Azteca Pero a nivel radio No a nivel No a nivel televisión La televisión Nos complementa El cable Y el sky Ahora lo que está subiendo Mucho es internet Esto sube y sube Y las redes sociales Las redes sociales Por eso Internet Y los teléfonos A la larga Va a haber Millones de teléfonos Inteligentes Que puede Donde vas a poder Escuchar el grupo Fórmula Y ver televisión Y ver radio Entonces va a haber Millones y millones Y millones De posibles Gentes que les interese Si va una gente En un coche Pues va a escuchar A la una y media Dos de la tarde A Joaquín López Origa Si van En un camión O en un coche Pueden poner El teléfono Y escuchar En grupo Fórmula En el teléfono O sea Van a escuchar En todos lados Va a ser una cobertura Inmensa Entonces es el Adaptarse a los cambios Y aprovecharlos Que no los aprovechó Una Kodak Y quebró Ese es el mejor retrato De lo que es No saber Y le está pasando Y le está pasando A un New York Times El New York Times Ha bajado De una forma impresionante Su facturación La facturación En Estados Unidos De prensa Ha bajado De cincuenta y seis mil Millones de dólares De venta A veintiocho mil Y hablan de Que va a bajar A doce mil millones Para dos mil quince O sea Van a quebrar Muchos periódicos Como han estado quebrando Como han estado quebrando Pues querido Rogelio Yo te felicito Gracias por Ser quien eres Por ser como eres Por ser nuestro amigo Y por estar siempre Porque tú estás Siempre Todos los días Todos los días Que más me fascina Y me gusta el cambio Lo que aprendí En la escuela de Harvard Del IPADE Decían Que había tantos Cambios tecnológicos Que había que estar Encima Todos los días Al cambio Y todos los días Cambiar Entonces Mucha gente Te critica por eso Oye No eres estable Cambias No Tienes que cambiar Porque Si no El cambio te arrolla Te arrolla Y te deja atrás En fin Pues querido Rogelio Muchas gracias Y muchas felicidades Felicidades a ti Gracias Gracias don Rogelio Oscar Presidente Don Rogelio Oscar Ramadero Presidente De Grupo Fórmula 3 de octubre 2012 Esta entrevista ¿Cómo te parece Enrique Enrique Burak Buen día Hola Buen día Pues Vamos Primero sorpresiva La noticia Y luego Pues un auténtico Privilegio El haber tenido La oportunidad De compartir Algunos momentos Con don Rogelio Y sobre todo En esas reuniones Que se hacían De Grupo Fórmula Pues el escucharlo ¿No? Y la verdad es que Auténticamente Daba cátedra Y se aprendía Cerca de este medio Un innovador Dentro de la industria De la música Del disco De la radio Apostar por la radio hablada Que pues muchos No creían en ella En fin Un innovador Y también de esos Empresarios Auténticamente Excepcionales Que pues es una Una generación Que tristemente Está extinguiendo Es correcto Es correcto Pues descansen Paso Rogelio Haz carga Madero Pues perdimos Empatamos y perdimos Cero cero Me preguntaba anoche Que regresé al estadio De fútbol De ahí nomás Para ver los esfuerzos De siempre Del Cruz Azul ¿Cómo quedamos? Cero 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 Lamentablemente Se perdió el primero Dos uno Y entonces Pumas está en la final Del torneo De la CONCACAF Ayer una gran entrada En el estadio azteca Muy buena Y bueno Cruz Azul Que estuvo encima 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 Pero no se produjo Finalmente Ese gol que requerían Porque el partido de ella Lo habían perdido Dos goles a uno Y así Pumas está en la final Del torneo de la CONCACAF También el día de ayer Dentro de la Champions Qué partidazo El de Real Madrid En contra del Chelsea Real Madrid Que gana el partido De ida 3-1 Parecía que todo Estaba dispuesto Para que se metieran Fácilmente a la siguiente ronda Sin embargo De pronto Estaban perdiendo Tres cero A minutos 75 Hasta que aparece Rodrigo Al ochenta El marcador estaba Tres a uno Se fueron al tiempo extra Y aparece otra vez Benzema Y así Real Madrid Avanza y elimina El Chelsea Mientras que el Bayern Múnich Es eliminado Por el Villarreal Empataron a uno El día de ayer Sin embargo El Villarreal Había ganado El partido de ida Uno a cero El día de hoy Juega el Atlético de Madrid Que va abajo Uno a cero Frente al Manchester City Y el Liverpool Que recibe tres por uno Que recibe el Benfica Y que tiene ventaja De tres a uno El marcador global La selección mexicana De fútbol Pues ahí les va La agenda Camino mundial El 27 de abril Es decir En unos días más En dos semanas En Orlando Contra Guatemala Que bueno Tiene el único atractivo Que Luis Fernando Tena Es el técnico de Guatemala Luego van contra Nigeria El 28 de mayo En Arlington Frente a Uruguay El 2 de junio En Glendale Contra Ecuador El 5 de junio En Chicago Y también en contra De Paraguay El 31 de agosto Esto va a ser en Atlanta También se habla De un partido Contra Perú En el Rose Bowl De Pasadena En septiembre Y eso sí También hay dos partidos De la Nations League De la CONCACAF Buenísimo No se los pierdan 11 de junio Contra Surinam Y 14 de junio Frente a Jamaica Eso camino A la Copa del Mundo Dentro del básquetbol De la NBA Los partidos de play-in El día de ayer Los dos primeros Los Nets Con una buena actuación Tanto de Caribbean Como también de Kevin Durant Vencen 115-108 A los caballeros de Cleveland Esto significa que Los Nets Avanzan Con los primeros seis Que ya estaban clasificados Y van a jugar En contra de Boston Mientras que Cleveland Va a ir en contra El ganador del partido De hoy De Atlanta Contra Charlotte Y por otro lado Los Clippers Pierden en contra En Minnesota Muy buen partido 109-104 Por lo que Minnesota Va a ir en contra De Memphis Ya en el play-off Digamos regular Y los Clippers Como perdieron Tendrán que ir en contra Del ganador Del partido de San Antonio Frente a Charlotte Que se enfrentan El día de hoy En el fútbol americano Profesional Derek Carr Firma una extensión De contrato Del core-back De los Raiders De Las Vegas Por tres años Y 121.5 millones De dólares Han gastado Los Raiders Al traerse A Davante Adams De los empacados De Green Bay Y da la extensión De contrato A Max Rosby Que es un gran jugador Defensivo Y ahora Derek Carr Mientras que Por otro lado Nova Djokovic En el torneo De Monte Carlo Digamos que es En la temporada Ya de Arcilla Ya viene Roland Garros Ya viene el torneo Del foro itálico Pierde en contra De Alejandro Davidovich Fokina Por parciales De 6-3-6-7-6-1 No jugaba Nova Djokovic Desde que fue eliminado En los cuartos de final Del torneo de Dubái En febrero Y ahora vuelve a perder Entonces bueno Pues ahí va Le está costando trabajo La inactividad Al señor Djokovic Ay poco a poco Muchas gracias Enrique Gracias Buen día Buen día Bueno Ricardo Monreal Lamento el fallecimiento De Rogelio Azcárraga Presidente fundador Del grupo Fórmula Gran impulsor De la radio En México Mis condolencias A Jaime Su hijo Su familia Muchas gracias Al senador Monreal Claudio Echema Lamento el fallecimiento De Rogelio Azcárraga Hombre visionario Apasionado De la cultura Del entretenimiento Un abrazo A toda mi solidaridad Familia y amigos Gracias a la jefa De gobierno Y nada más Registrar ¿Dónde estás Marco Silva? ¿Qué va a pasar? 30 segundos Vámonos Estamos esperando Manuel Buenos días La respuesta a una convocatoria De una manifestación Frente al Instituto Nacional De Psiquiatría Instituto Nacional De Salud Aquí al sur De la Ciudad de México Porque existe una denuncia De mujeres Que están siendo atendidas En este instituto Que han sido discriminadas Por su género Y su forma de vestir Han recibido burlas Y comentarios violentos Por parte del personal Se les han dejado Su tratamiento Ahí te dejamos Marco Perdón Ahí te dejamos Gracias Gracias a usted Buen día Cola Loca Presentó De la Ciudad de México De la Ciudad de México ¿Qué es lo que nos encontramos? Gracias.